Soy muy feliz de ser con ustedes en México, porque tengo mucho amor a México y a todos ustedes y a todos los que escuchan, que puede ser de otros países de cualquier manera, y gracias por la invitación. Sí, el tema es muy interesante porque meditación es el herramienta del ser, como se dice el tópico, quiere decir que yo puedo hacer todo lo que yo quiero en base de meditar. Y meditar no es una cosa terrible, hay solamente un prerequisito que es de sentarte tranquilo sin hacer nada. Eso es el preámbulo de la meditación. Si ya puede sentarse sin hacer nada y disculpa un segundo. Si yo puedo sentarme. Por más. Sorry. I have dos. 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 Okey, disculpa. Okey, so. Si puedo sentarme, tranquilo, en silencio, sin que eso me moleste demasiado y que soy demasiado fácil, eso es, ya el primero de la meditación. Entonces, meditar es naturalmente más fácil cuando yo soy en un lugar solo, tranquilo, en silencio, que me facilita la capacidad de ser con mi propio ser. Y después de tener la conciencia de lo que pasa dentro, y también nunca olvidar que meditar, ¿por qué yo quiero meditar? ¿Por qué yo quiero entender cosas? ¿Yo quiero obtener, lograr cualquier cosa? Hay una meta en la meditación, eso es. Yo me voy a meditar para experimentar, entender, clarificar, decidir, preparar un trabajo. Ok. Entonces, cuando tengo esta proximidad, cuando me conecta con la meditación, con este entendimiento, que tengo una meta, y entonces yo puedo enfocar mi mente e intelecto, porque hay que recordar una cosa muy esencial para la vida de cada día, es el ser que hace todo. Y el ser, este, me voy a descubrirlo con, descubrirle con la meditación. Quieres decir que, cuando me voy a, primero de todo, me sentarme, en silencio, con mí mismo, que me voy a sentir, observar, captar, que hay todo un mundo adentro de mí, internamente. Un mundo de pensamientos, un mundo de información, un mundo de sentimientos, de emoción, un mundo de conocimiento, un mundo de memoria. Y entonces, hay que meditar, es utilizar todo eso por lo mejor. De tal manera que, yo puedo crear mi vida por el mejor. Y de cuidar de mí. Y de me sentir bien con mí mismo. Y de avanzar en la vida, de crecer, de madurar, de tener buena experiencia, de me sentir libre, en control. Entonces, porque en la vida hay tantas cosas que satisfacer. Y eso es, meditar es el herramienta, la cara de herramienta, la cara de herramienta, en que yo puedo ver cómo utilizar la meditación para manejar, utilizar, solucionar cualquier situación, obstáculos, desafío, meta, evento, relación, de la mejor manera posible. Entonces, un paso de meditación es de darse a sí mismo tiempo y espacio. En lugar de responder enseguida, en cualquier cosa de vida, me voy a darme tiempo y espacio para ser seguro que mi respuesta va a ser la mejor. Hay una expresión. Hay una expresión que dice, pensar antes de pensar. Eso es meditar. Quieres decir, antes de tener el pensamiento adecuado sobre una situación que necesita una respuesta de mi ser, me voy a reflexionar sobre este pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento que hay que responder, que hay que dar, que hay que expresar? Que es el pensamiento que va a expresarse con palabras, con actitud, con comportamiento, con relación, con actividad. Pero para ser seguro que todo eso corresponde a mi pensamiento, este pensamiento debe ser bueno, porque fue meditando. Quieres decir, dando tiempo a mi ser, que podemos decir mi mente, mi intelecto, de crear este pensamiento adecuado. Me voy a tomar un ejemplo muy fácil. Por ejemplo, hay que escribir una carta de cualquier importancia. Yo sé que cuando me voy a escribir esta carta, hay que escribirla en buen orden, escoger las palabras, expresar los pensamientos bastante precisos, correctos, de tal manera que yo puedo ser seguro que el otro me comprende, me entiende y que pueda satisfacer a mi carta y que pueda responder bien a mi carta. Y eso, naturalmente, al lugar de escribir como escritura automática. Ok, naturalmente, de vez en cuando hay este aspecto de espontaneidad, pero meditar es de preparar esta espontaneidad. Y podemos tomar el ejemplo también del músico. Los buenos músicos son los que tienen esta capacidad de crear, de innovar. Pero ellos tienen esta capacidad de crear, de innovar, porque ellos tienen una maestría de las notas del músico. Do, re, mi, fa, sol, la, si, doy. Son perfectos. Son ya maestros en su música. Entonces, puedes decir que meditar es prepararse a vivir, prepararse a pensar, prepararse a expresar. Es como antes, es como antes de salir afuera, cuando tú eres en tu departamento, tú vas a bañarte, vestirte, se te sentir fresco, listo, con una buena energía. Y tú dices, ya soy listo, me voy, me voy afuera, y cualquiera que se pasa, yo sé que yo puedo responder bien al mundo de afuera. Entonces, si tú lo entiendes como así, tú puedes bien utilizar la meditación, porque la meditación es ti, con tu mente intelectual, memoria y tus pensamientos y conocimientos. Y eso te permite de expresarte como tú quieres, libre. Pero, naturalmente, cuando hablas de libertad, que es un aspecto muy filosófico, es la libertad de ser el mejor. Es la libertad de conocer las leyes de la vida y de la vida espiritual y de obedecer a estas vidas y de seguirlas. De tal manera que yo soy en mi derecho. Pero, ok, eso quizás puede ser un otro tópico, la libertad. Pero, en meditar hay este aspecto, yo quiero ser libre, quiere decir, expresarme de la manera que me conviene, que es bueno, que me da beneficio, y que da beneficio a nosotros también, y a la sociedad, y al mundo, a la naturaleza. Entonces, el segundo aspecto de meditar es de tomar consciente de este mundo interno, primero, de pensamientos. Y yo puedo ver que, cuando me voy a empezar a meditar, cuando soy como novicio, nuevo, quizás, 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 mis pensamientos, mi mente va en todas direcciones. Hay como desorden, confusión, mezcla, bueno, malo, positivo, negativo. Entonces, meditar es darme cuenta que ahora, oh, Dios mío, hay mucho trabajo que hacer dentro de este ser que va en todas las direcciones, y que piensas, y que piensas tantas cosas, con mucha velocidad, y de vez en cuando hay como vacio también. Hay un poco de todo, pero este poco de todo, o mucho de todo, no me lleva a ningún lugar. No me eleva, no me da beneficio. Porque la mezcla es como gastar y dañar al ser. Y perderse. Y yo no sé dónde estoy y dónde me voy. Y entonces, si la primera meta, yo puedo decir que para el ser es calma el ser, ta paz al ser, pensa tranquilo, con control, y pensa de una manera positiva por cualquier situación de vida. Es un tiempo en que me voy a darme cuenta si mis pensamientos son positivos o negativos y de naturalmente llevarlos al positivo. Y la cosa es que adentro del ser yo puedo hacer todo lo que yo quiero. Si tengo un pensamiento negativo, y naturalmente me voy a darme cuenta, oh, eso es negativo. a mí, de una manera neutral, mi observación. Entonces, me voy a controlarlo, pararle. y yo puedo hacer el trabajo de preguntarme, de pedirme de dónde viene, cuál es la razón es por qué tengo este pensamiento negativo. y yo puedo decir a mí mismo, pero, ¿cuál es el pensamiento positivo que yo puedo sustituir a este pensamiento negativo? Y eso es meditar, eso es meditar, transformar un pensamiento negativo con control para y crear nuevos pensamientos positivos, pero en base de razones. porque hay una expresión que dice que todo llega por razones. Entonces, para mí, personalmente, por cualquier razón que yo quiero hacer en mi vida, yo debo encontrar mis propias razones personal, buenas. Y eso es meditar, encontrar mis razones. ¿Por qué me voy a expresarlo? ¿Por qué me voy a actuar de esta manera? ¿Por qué me voy a en este activo? ¿De qué manera me voy a relacionar con este hombre? ¿Cuáles son mis razones? Eso es meditar. Entonces, cuando empiezas, no te da un tiempo limitado. Cualquier tiempo que tú necesitas, tomalo. Porque a este momento, tú vas a ser en tu propia compañía. Tú vas a ser contigo. Tú vas a dar compañía. y tú quieres dar la mejor compañía. sé. Y vamos a experimentar que más que me voy a sustituir lo negativo en positivo, más que me voy a cambiar las malas razones en buenas razones, más me siento bien con mí mismo. Es como dar beneficio a sí mismo. Y entonces, yo me torno en mi propio amigo. Yo me voy a cuidar de mí mismo. Y entonces, meditar es cuidar a sí mismo. Y de encontrar mis razones para la vida, para vivir. meditar es en la vida hay que tomar tantos decisiones y hay que ser seguro por mí mismo que las decisiones que me voy a tomar son buenas las mejores. Y entonces, naturalmente, para escoger entre tres, cuatro diferentes posibilidades de decidir, me voy a reflexionar sobre cada uno. Y donde me voy a encontrar las razones, las positivas, las más poderosas, importantes, prioridades, eso es donde me voy a tomar mi decisión. y cuando soy muy claro en este proceso, yo me voy a actuar con voluntad, de una manera asertiva, con determinación, con certeza, con confianza. Entonces, meditar me da la posibilidad de desarrollar mucha confianza en mí mismo, porque más que me voy a expresarme de la manera que me conviene, que me da éxito en mi vida, que me da un retorno positivo, más me voy a tomar consciente que tengo valor, yo puedo expresar valor, tengo valor, y yo soy valor. Y yo puedo tener esta confianza ahora en mi proceso de meditar, reflexionar, encontrar las buenas razones, expresarlas, y tomar beneficio de eso. Eso es un proceso de desarrollar la autoconfianza, y es naturalmente tan importante en la vida para la vida cotidiana. También, solamente meditar es de ser con ti mismo, con tus pensamientos, tus reflexiones, utilizando tu mente, intelecto, y que eso te permite de ser en tu mundo, de ser claro en tu mundo, de conocer tu mundo, de saber cómo manejar tu mundo interno. Y como fui diciendo antes, es de entender que este mundo interno es igual, importante, quizás más importante que el mundo externo, y es igual, grande, y quizás más grande que el mundo externo. porque una vez más hay la expresión del interno hacia el externo. Entonces, hay que saber una cosa muy simple, que todo lo que me voy a vivir adentro, a un momento de mi vida, sea me voy a expresarlo, sea el mundo externo va a venir a mí mismo de acuerdo con la información que tengo adentro, como la ley de atracción, la ley del karma, la ley de reciprocidad, la ley de similaridad, son leyes de vida cotidiana, espiritual, pero bastante prácticas, prácticas, que podemos vivir, reconocer, observar, y es bueno de reconocer, observar, todo eso, y como se dice muchas veces, es la ley de sincronicidad también, lo que yo pienso, eso es lo que va a ocurrir, quizás en una hora, en un día, en una semana, va a ocurrir, tantas veces lo he experimentado. Entonces, si yo quiero una buena vida, hay que arreglar el ser, eso es, meditar, arreglar el ser, dar orden adentro, ser en control, yo soy el que es el maestro de mí mismo, eso también es una meta de la meditación o de la vida espiritual, de obtener la soberanía del ser, otra soberanía. Naturalmente, y más que me voy a también, meditar es entender que cada pensamiento tiene un impacto sobre la mente y el ser. ¿Qué es decir que pensar es una actividad que es tan importante que impacta tanto el ser y que es como el substrato, el componente del ser que vas a tener esta energía en fuerza en información para confrontarse, para vivir, para conectarse con el mundo externo y de ver si me voy a vivirlo bien, manejarlo bien. Y hay también una expresión que dice si tú quieres que la gente tiene amor a ti, primero tiene amor a ti mismo. Si tú quieres que la gente tiene respeto a ti mismo, primero respeta a ti mismo. Si tú quieres que la gente tiene confianza en ti mismo, tiene confianza en ti mismo. Y más y más como así. Entonces medita es este momento en que yo soy enfrente de mí. Yo soy con mi ser. Y este momento, en este vamos a decir, diálogo, relación, conversar con mí mismo, yo puedo relacionar bien, yo puedo darme buenos puntos. Michelle, hacerlo bien, está bien, tú sigue como así, continúa, mantiene tu determinación, no te para en tus esfuerzos, ok, ahora con el otro, tú tienes una mejor relación, sigue con tus valores, con la relación con el otro, y como así. Entonces me voy a dialogar con mismo, y un bueno diálogo que me como un coach o amigo que dice, está bien, sigue bien, tú eres en el bueno camino, sigue, cuídate de ti mismo, ok, como entonces yo puedo jugar el papel con mí mismo de la madre con el niño, el amigo con el amigo, el coach con el deportivo, el profesor con el estudiante, son diferentes posibilidades de relacionar con mí mismo, y esta relación con mí mismo me permite tomar posesión de mí, quiere decir que ahora yo me conozco más y más, y yo sé lo que yo puedo expectar de mí más de la mayoría de las situaciones cotidianas. Entonces, y eso es bueno porque eso me da un nivel de certeza, confianza, facilidad que me permite de ser feliz de vivir, ser feliz de conectarme con el externo, la vida, la renta, las situaciones, porque yo sé que adentro de mí hay una riqueza, una riqueza de conocimiento, una riqueza de energía, de valores, de voluntad, de madurez, de experiencia que me permite ser fácil y de tener éxito. Porque el verdadero éxito es cuando soy fácil para obtenerlo. Si tengo lograr un éxito con tensión, insatisfacción, dañando a mí mismo a los otros, siendo negativo, eso no es por error éxito es hacerlo con facilidad y alegría. Y eso es realmente súper éxito que enriquece el ser. y un otro aspecto de meditar es de experimentar las valores del ser y de experimentar primero de todo lo que realmente yo soy. Y por eso es bastante simple hay solamente que entender que cada pensamiento puede darme una experiencia. Y meditar es realmente para darme la posibilidad para ir en la experiencia de cada de mis pensamientos. y el primero la primera experiencia que hay dos cosas las dos primeras experiencias son la de paz y la del ser. Quiere decir que yo quiero porque el ser es por su naturaleza positivo. Por ejemplo, nunca un ser se dice a sí mismo yo quiero ser negativo. Quiero ser negativo. No hay rente como así. Al opuesto, cada nosotros queremos más de pensar yo quiero ser positivo en todas las situaciones porque me da cuenta que yo soy positivo, yo soy un ser positivo, pero de vez en cuando soy negativo. y entonces no soy completo, perfecto en mi positividad, me falta un poco. Y entonces es por esta razón que me voy a seguir una charla, un seminario de pensamientos, un taller de pensamientos positivos. Pero nunca me voy a seguir un taller de pensamientos negativos porque el ser para decir que el ser es positivo. Y entonces quieres decir que el ser tiene muchas valores porque la positividad naturalmente es una semilla fuerte de las valores del ser. Y entonces primero de todo y como la paz es lo mismo yo quiero ser en paz con mis vecinos mi familia mis amigos en mi trabajo en la calle con las naciones yo y es por esta razón que damos hoy precio de paz porque sabemos que es tan precioso tan valoroso tan importante de vivir en paz con su mundo y primero de todo yo quiero ser en paz con mí mismo y cuando me voy a crear el pensamiento yo soy un ser de paz me voy a experimentar este paz porque el pensamiento es creador creador de una experiencia social y eso me permite pensar que ok ahora tengo la la certeza la seguridad que yo soy un ser de paz y entonces que yo puedo vivir en paz y yo puedo crear pensamiento de paz que es decir pensar menos con normal velocidad con control y manejando los pensamientos en la dirección que yo quiero y todo eso ya manifesta un nivel de paz y la cosa es que cuando me voy a crear los pensamientos acerca del ser ¿cuál es este ser que yo soy? porque vimos ahora que adentro de mí hay este mundo interno tan rico tantas cosas funcionan yo puedo crear mi propio cinema no necesita televisión no cinema para crear mi propio cinema en mi mente puedo todas las películas puedes regalar y entonces que es yo el ser que lo está creando entonces que es muy amplio este ser pero naturalmente todo es inmaterial incorporal invisible incognito solamente yo puedo ver la película de mi mente que estoy creando en mi mente entonces este ser debe ser inmaterial incorporal y entonces damos una palabra le llamamos el alma es el nombre del ser el alma soy un alma entonces en meditación el primero paso yo puedo crear el pensamiento yo soy un alma de paz y entonces con este pensamiento me voy a experimentarme como realmente lo que yo soy y eso es una liberación liberación del cuerpo liberación de la materia liberación del mundo externo ahora con este nueva información conocimiento yo puedo ser desapegado del mundo de afuera yo puedo tomar posesión de mi propio ser y de empezar mi camino de la libertad interno y externo finalmente porque yo puedo crear todos los pensamientos que yo quiero positivo adentro sin que los otros puedan molestarme interferir entrar en mi mente meditar es de no permitir a los otros de entrar en mi mente sus pensamientos sus visiones sus críticas sus jugamientos cualquier falta de respeto no la meditación no le permite entrar en mi mente entonces con meditación yo puedo lograr tantos poderes el poder de tolerar tolerar quieres decir tú con tus pensamientos negativos tú no vas a entrar en mi mente no te da la permisión y entonces me mantiene positivo adentro de mí eso es un aspecto de la tolerancia hay mucho más que decir sobre la tolerancia pero ya por ahora después en la vida hay mi decisión pero hay las circunstancias y de veces hay similaridad y funciona bien con mis decisiones que es mis decisiones que es decir él por la mañana cómo me voy a organizar mi día son meditar es organizar su día tomar tiempo para pensar hoy que me voy a a actuar de tal manera que este día va a ser un buen día un día que me va a dar beneficio de aprendizaje de buenas experiencias de hacer un trabajo de calidad para mover adelante en mi vida mover hacia mi meta mi meta de ser un buen ser un buen humano ser humano de elevarme de progresar de aumentar mis capacidades ok pero de vez en cuando hay mi organización del día y las circunstancias que no corresponde no corresponde a lo que es planificado por el día y a este momento y podemos ver que ahora más o menos salimos de dos años de pandemia quiere decir que esta pandemia ha desorganizado mi organización mi manera de vivir yo no puedo salir no puedo ir a mi trabajo yo no puedo encontrar mis amigos yo no puedo ir al supermercado para comprar lo que me gusta que me conviene yo no puedo ir por la fin de semana al picnic o no pasear caminar en la naturaleza so so entonces naturalmente meditar y mucha gente ha tomado este tiempo de reclusión de lockdown como se dice de confinamiento de quedar en su casa por meditar que quiere decir ser con sí mismo y de vivir otras cosas so meditar es de ser feliz en su propia compañía pero naturalmente eso es el mundo externo interno meditar es sistemáticamente el mundo interno pero para darse la posibilidad de vivirlo externamente también eso es el equilibrio en la vida entre lo interno y lo externo pero primero lo interno la prioridad es con mí mismo que es meditar y después yo puedo expresarme ir al mundo externo y entonces con esta perioda de pandemia yo puedo hacer mucho más trabajo ahora porque meditar es tener paz calma en control satisfacción contentamiento enfocado y entonces eso me permite de por ejemplo de leer más escribir aprender otras cosas sobre hacer un trabajo que puede actuar en su casa y que me conviene y de cualquier manera ahora como tenemos la técnica y ahora somos todos en zoom y tenemos nuestro mobile en teléfonos que podemos conectarnos hablar con la gente a miles de kilómetros como yo quizás seis siete mil kilómetros de méxico soy en más yo soy en Belgrado serbia ahora entonces es casi ocho mil kilómetros de serbia Belgrado a méxico ciudad entonces es como somos conectados y entonces que no hay soledad hay una expresión que dice solo pero no me siento aislado que me siento mal no me siento mal yo puedo conectarme si yo quiero y yo puedo vivir con mí mismo los dos son buenos para mí entonces el poder que utilizamos mucho durante estos dos años pasados es el poder de acomodar aceptar adaptar quiere decir que al lugar de sentir mal por nuevas situaciones que me parece que son des organizando mi vida cotidiana me voy a reconocerlo aceptarlo y de ver como yo puedo utilizar esta nueva situación para vivir cosas mejor eso es meditar es hay cuando un obstáculo viene hay que pensar que la solución que corresponde al obstáculo a la dificultad vas a darme nueva solución mucho mejor por mi vida que antes vas a crecer un paso de progreso enorme por mi vida es bueno de saberlo porque cuando eso es en mi conciencia entonces me voy a tomar cualquier situación no importa la situación de una manera lo más positivo no debe ser cualquier situación que me molesta a cualquier nivel ok eso es la teoría pero porque yo sé que la teoría es verdad y entonces cuando la teoría es verdad quiere decir que mi mente mi intelecto mi ser puede enfocarse para vivir la teoría de una manera práctica y eso es meditar meditar es el puente entre la teoría y la práctica porque me voy a a prepararme a encontrar las razones tener la energía la voluntad porque más razones más voluntad más razones claras más determinación motivación determinación voluntad vas a darte el poder la energía de ir en la acción de poner la decisión en acción cuando tú lo sabes tú vas a tomar tu tiempo para meditar reflexionar so meditar es un tiempo para ti para darte la certeza que tú vas a tener el éxito en todo lo que tú vas a vivir hacer relacionar y eso depende solamente de mí ya ahora lo sé ahora depende de mí de hacerlo o no y meditar es tú no necesitas nada de especial solamente un lugar tranquilo poco de silencio de solitud ya está y quizás una silla confortable pero la cosa es que la buena cosa es que meditar es que tú puedes meditar en la calle andando en la calle cuando tú eres en el colectivo en el bus en el tren y buenas meditaciones son para mí cuando me voy a andar en la naturaleza donde hay espacio buen aire silencio y andando es que eso te activa tu mente tu y el sangre corre en todo el cuerpo entonces el cerebro es más activo y más positivo entonces que mucho de mi meditación buena son en la naturaleza pero también cuando tú eres sentado en tu casa tranquilamente puedes tener un nivel de concentración de enfocado fuerte también y para meditar es para solucionar las dificultades de la vida meditar es para quitar las preocupaciones la ansiedad para acabar las depresiones las negatividades la incapacidad meditar es tomar totalmente consciente que yo soy un ser que tiene tantas capacidades y que tengo solución para mi vida hay solución la única cosa es que pensarlo y hacer los esfuerzos con determinación para encontrar la solución y vivirla tiene este coraje o esta creatividad esta capacidad este abierto ser abierto porque la cosa es que para encontrar solución hay que pensar de una manera diferente nueva creativa entonces hay que quitar sus propias limitaciones hay que quitar su ego eso es meditar es de reconocer mis debilidades mi ego que no me permite abrirme al ilimitado a las posibilidades de la vida a crecer mi ego me dice tú eres como así está bien tú es fuerte tú eres el mejor y sigue como así pero eso es limitación porque no hay cambio yo no puedo aprender de situaciones eventos rente porque el ego dice yo soy el mejor yo soy el mejor y entonces no me voy a aprender de los otros entonces meditar es de quitar mi ego de entender que tengo muchas limitaciones que hay que quitarlas realmente meditación es de ser en su propio laboratorio interno de mover adentro de ti mismo el ser también puede ser como un labirinto pero ahora en un labirinto puedes perderte y entonces al lugar de vivir en un labirinto es mejor de vivir en un palacio donde hay grandes cuartos todo es claro los pasare los caminos para ir de un cuarto a los otros eso es entonces que yo puedo moverme fácilmente en mi palacio interno y ok entonces fue diciendo que en la vida necesitamos mucho poder para manejar cualquier situación de vida expresando dos ahora que son tolerables y acomodar pero hay el poder de entender que es el poder del intelecto de reflexionar hay el poder de enfrentar que es decir de mantenerme enfrentando una situación para guardar mis derechos pero sin violencia sin presión yo ser acertivo de entender mi derecho y de expresarlo hay el poder de discernir que es el poder de entender cuál es la mejor solución para mí o el poder de discernir entre vivimos un mundo de corrupción donde no hay no más verdad como hay una expresión que ahora somos después la verdad que es decir que la verdad no existe no más cada seres humanos expresa sus opiniones en base de sus opiniones en base de su interés igual limitación y en toda razón le permite su propia interprétación en base de cosas que no son de valor para su propio interés entonces discernir es realmente de entender la verdad tras la falsedad de tal manera que yo soy claro con mí mismo y con cualquier situación con cualquier rente también son meditar es ser el maestro de su propio ser auto soberanía hay también meditar es darse la posada de coopera cualquier rente que tiene una buena meta una meta positiva pero más que todo para mí como soy en el campo de la vida espiritual una meta que tiene valores que tiene sabiduría que es bueno por la humanidad por la humanidad entonces me da la capacidad de cooperar de dar cosas a un equipo de tal manera que el equipo junto podemos mover hacia nuestra meta junto meditar es de clarificar el ser de todo mi pasado hay una expresión que dice yo no puedo cambiar memoria pero yo puedo cambiar la percepción de memoria eso es entonces por cualquier trauma de mi pasado si hay trauma hay que sistematicamente pensar que tengo un nivel de responsabilidad en mi trauma del pasado quiere decir que fui actuando o tenía cosa expresando causa para tener el efecto de este trauma entonces si me voy a entender mi propio proceso erroneado entonces me voy a aceptar el trauma y aceptando el trauma el trauma no me afecta no más a mi inglés menos y después me voy a encontrar a buscar cuál es la lección que quiere decir cuál estaba la buena actitud para no tomar este trauma y cuando me voy a aprender mi pasado de mis memorias eso me libera cambia mi percepción del pasado y entonces el trauma no es un trauma no más o el trauma no viene no más en mi presente la capacidad la capacidad de aprender eso es meditar también porque es de meditar es de dar el espacio al intelecto para reflexionar tranquilamente con libertad lo que eso ahora hay un segundo aspecto de la meditación que es acerca de vamos a decir de entender si hay un dios o no porque es una pregunta bastante importante de responder ya con la meditación tenemos la respuesta que yo soy un ser espiritual un alma que es inmaterial incorporal que es adentro del cuerpo eso ya es enorme eso cambia muchas cosas en mi vida en mi manera de pensar en mi manera de mirar el mundo de afuera los otros somos todos almas humanas adentro del cuerpo humano jugando un papel eso la la comprensión que yo soy un alma me da todo eso que es un cambio total nuevo de mirar a la vida entonces porque lo experimenta en meditación yo puedo ver que funciona como así gracias a la meditación entonces me da me da me da me da